La argentina Alika Kinan, abandonada por sus padres, quedó atrapada en una red de explotación sexual en 1996. Hasta que fue liberada en 2012 no se sentía víctima de ningún delito y creía que se prostituya voluntariamente. Pero cuando logró entender su realidad, se enfrentó a sus proxenetas y dio un vuelco a su vida. BBC Mundo hablo con ella.